bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda en nintendo 3ds hoy día vamos a ver cómo acceder a la isla de la tortuga así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo que vamos a necesitar para acceder a esta última mazmorra de los siete sabios vamos a necesitar el cedro de hielo eso es fundamental en mi caso también llevaré el gancho con estas dos cosas ya estamos listos para la aventura lo que vamos a tener que hacer es bajar por aquí y yo creo que vamos a cambiar a esa cinemática o a esa escena mejor dicho para que vean también en pequeño el mapa vamos a bajar por aquí aquí hay una la tienda vamos a ver qué hay aquí perfecto cuidado con los enemigos que hay por aquí y aquí de hecho este paso está apuntando como una flecha hacia abajo bueno eso significa que tenemos que pasar por aquí y aquí encontramos una grieta héroe link en esta zona hay un laberinto que fue construido para contener el fuego necesitarás hallar el modo de hacer frente a las llamas siento la enorme presencia de alguien que es digno de ser llamado sabio por favor salva a esta persona soy yilda del orule vale y aquí lo que tenemos que hacer es juntar los tres hijos de la tortuga grande que después nos va a ayudar el primero está aquí apenas ingresamos gracias por ayudar ayudarme señor todo estaba patas arriba vale el segundo vamos a subir por acá por aquí lo están haciendo bullying aquí y aquí lo hay lo único que hacer es pitearse a los niños bullying ahí está tenemos la segunda tortuga pequeña liberada que miedo he pasado vale y finalmente nos queda una mamí por ese corazón que está ahí perfecto y la otra tenemos que subir por acá aquí hay un pequeño espacio por el cual puedo meterme hasta aquí con eso libero la tercera y última tortuga menos mal ya pensaba que iba a quedarme ahí para siempre muchas gracias señor desde luego como en el agua ahí están los tres hijos de la tortuga grande la cual ahora se ha empezado a mover y me va a dar la utilización de que yo me suba a su caparazón a esta mamá tortuga me la agradece aquí hay unas haditas por si en el caso que hayan perdido algunos corazones y lo que tenemos que hacer aquí es simplemente ir hasta el caparazón de la tortuga se acuerdan que yo traje el gancho y me caí ya nos quedamos en medio y el gancho es para empezar a recoger las cosas que hay ahí ven uno ahí había un corazón bueno no alcancé y aquí simplemente tengo que esperar que de la vuelta ahí está el corazón perfecto vamos tranquilos pero seguro bueno ahí hay otro corazón y aquí nos deja ya en el acceso aquí lo que tenemos que hacer es esperar que esa llama crezca y le tiramos un hielo con eso formamos un bloque de piedra con el cual podemos acceder a la isla de la tortuga amigos si este vídeo te gustó te sirvió te ayudó como siempre te invito a que te suscribas al canal y que activen la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo también recuerda apoyarme con un me gusta que de verdad eso a mí me ayuda bastante sin nada más que decirme despido y nos vemos en la próxima adiosito a amigos míos